Queridas, queridos, video cortito, apéndice B, así se llama, pero le voy a poner para compartirlo en YouTube, escritos de Freud que versan predominantemente o en gran parte sobre la angustia. Los compiladores introducen este apéndice en inhibición, síntoma y angustia. Yo lo voy a separar. Ajá. Todos estos textos los van a encontrar en la descripción, excepto el último, y esto, por supuesto, será corregido en un futuro, ya para tener todos los textos de todos los apéndices correspondientes a la obra de Freud. Dice el traductor, el tema de la angustia aparece en gran número, tal vez en la mayoría de los escritos de Freud, pese a lo cual posiblemente resulte útil una lista, una lista como la que ofrecemos a continuación. La fecha que aparece a la izquierda es la del año de redacción, la que figura luego de cada uno de los títulos, corresponde al año de publicación y remite al ordenamiento adoptado en la bibliografía del final del volumen. Los manuscritos que se dan entre corchetes fueron publicados póstumamente, es decir, después de la muerte de Sigmund Freud. Manuscrito B. La etiología de las neurosis, sección 2. Manuscrito E. ¿Cómo se genera la angustia? Manuscrito F. Recopilación tercera número 1. Obsesiones y fobias, sección 2. Sobre la justificación de separar la neurastenia de un determinado síndrome de incalidad de neurosis de angustia, Manuscrito J. A propósito de las críticas a la neurosis de angustia, análisis de la fobia de un niño de 5 años, el caso del pequeño Hans, sobre el psicoanálisis silvestre, de la historia de una neurosis infantil, este debe ser el caso de... El hombre de los lobos, me parece. Conferencias de introducción al psicoanálisis, particularmente la vigésimo quinta conferencia, Inhibición, síntoma y angustia, que acabamos de terminar en este canal, y nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, trigésimo segunda conferencia, primera parte. Les repito, este último texto no lo tenemos todavía, ya llegaremos a él, pero por el momento, queridas y queridos, el próximo video será ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Diálogos con un juez imparcial. Déjenme ver. Tal vez este texto será motivo de un solo video. No, estoy viendo que se divide en capítulos. Bueno, ok, será en varios videos. Chicas, chicos, nos vemos en el primer capítulo, el primer video de ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Bye.